¡Plaza Roja! Vale, cierto. No me acordaba ya de que nos dirigimos a la polis. Aquí hay peligro, no como antes. Lo siento y estaré contigo. Te diré qué hacer. Vale, ¿pero estás aquí? Está como en mi cabeza. ¡Eh, eh, eh! Por aquí hay algo. Ah, vale, que está ahí la munición. Pero no puedo subir más, ¿eh? No puedo entrar. Igual aquí es más que tal esto. Vale, pues vámonos, vámonos, vámonos. Ah, vale, está ahí, está ahí. Vale, en verdad me está diciendo que deprisa, deprisa, pero yo no sé si puedo investigar, si no, si tengo que ir rápido. Me he quedado conmigo, pero en verdad, ¿eh? Que lo sentiría. Esta zona está muy, muy irradiada. Me he caído por no seguirle, pero ¿por qué no? Me he muerto, me he muerto, me he muerto. Vale. Me he muerto. Hay que seguirlo, ¿eh, gente? Hay que seguirlo. A ver, es que quiero investigar, pero también tampoco quiero morir, ¿sabes? Coincidando al máximo el fiesto, ¿eh? Te sigo, te sigo. Yo sigo al oscurito, eh Es mi amigo Antes me he caído ahí No sé si son disparos El coche moviéndose No sé si yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Otra vez el filtro Corre, corre, corre Oh, pero no me dejes aquí Ya está, ya está, ya está Vámonos, vámonos Uy, estoy pasándolo mal, eh Es que creo que hay Creo que hay Mucha radiación aquí, eh Allí, que está allí Me cago en su puta madre Me he asustado, eh ¿No puedo? Ah, vale, que no son personas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero ir contigo Espérate, que me he caído Me he ido para otro lado No sé si voy a morir O esto tenía que pasar Uh, da mucha Presión e impresiones Aparte, ¿sabéis? Vale, gracias Es que es nuestro amigo Es nuestro amigo No sé si Vale, vale, vale Yo cerca de ti Cerca de ti Llevan aquí mucho tiempo Muchos de ellos Pero están muy solos Solo miedo y dolor No pueden irse Y quieren que alguien Se quede con ellos Supongo que serán las almas Atormentadas De gente que ha muerto O sea, de la gente que murió con Vale, vale, vale Espera, no te separes tanto Por favor Ah, no te vayas ¿Dónde estás? No sé para dónde tengo que ir Pero oigo un... Vale ¿Podríamos cambiarla por esta? Uh, me mola ¿No tienen balas? Oye, mi amigo ¿Dónde está? Es que oigo no volado Creo que estoy dando la vuelta Simplemente Es que si está esa arma Y por aquí no hay que avanzar Eh... Es por algo Es porque tiene que ser buena Digo yo No sé A lo mejor me estoy equivocando ¿Ahora sí me dice Que tengo que ir por aquí? O sea, por abajo No, por abajo Es por donde he venido ¿No? Pues igual Sí que tenemos que ir por aquí No, no puedo subir ahí Vale, tengo que bajar por aquí ¿Por aquí? Ah, vale Por aquí Por aquí Es que me has abandonado Amigo Da mal rollo esta parte Es que no sé Si me van a atacar Si no me van a atacar Entonces no sé Si llevar la brújula Si llevar el arma Quiero investigar Quiero ir sin prisa Pero sin pausa Porque A ver Estoy gastando el filtro Mira, ahí estás Ahí por favor No me voy a darle más Vale, un poco más de filtro Aquí Más filtro Bien Otro Uno más Tira las armas al suelo Y pon las manos detrás de la cabeza Que me has Tienes acción Bueno Algún día Se te tenía que acabar la suerte Puedes La orden sobre las armas Camaradas Tenemos órdenes especiales Y directas Del camarada Corvus Sobre este comando No me da igual No me voy bien esto, eh Fuego Fuego a discreción No te pares Te ayudaré Buah Pero este arma Creo que es muy lenta, eh Ya Muy cansado Porque ese no se muere Eliminadlo Cumplí la orden ¿Dónde está? Claro, es que te cubres de un lado Pero no te puedes cubrir de todo, ¿sabes? Creo que no tenía que haber cambiado el arma Vale Hay que vienen por aquí también Vale, vale, vale Es que necesito Tumbarme más No sé si le he dado o no Ahora sí Lo veo ¿Este dónde está? Parece que estuviera aquí Como detrás de mí o algo, ¿no? Ay, tío O sea, me estoy poniendo nerviosa Porque no sé dónde están Pero tenías que escapar Pero tenías que escapar Y tenías justo aquí Podrías usar la puta cabeza Alguna vez Espera, mira, mira Vale ¿O creías que Corbett te había olvidado? ¿Por qué lo oigo? Es que Me está poniendo nerviosa Se muere ya de una vez Oh, son muertos Vengamos a nuestros camaradas Espera, espera Espera, espera Voy a morir, voy a morir Esa mejor, esa mejor Dame esto, dame esto ¿Qué arma llevo? No, me molaba la que tenía aquí Espera, espera, espera Bueno, no sé si es la misma Vale, por allí, por allí Veo láseres Pero no veo dónde está Vale, pero ¿de dónde me está disparando? Desde arriba, ¿no? ¿De dónde me está disparando? Es que no lo sé No lo veo, no lo veo ¿Es desde arriba? ¿Es desde arriba? Vale Vale, vale, vale Ya sé dónde están Vámonos aquí ¿Qué? ¿Decidiste aparecer? ¿Tienes huevos? Eso es seguro Vamos, comando Mata Amputa Como siempre has hecho Tú eres un rajado ¿Qué, Artyom? ¿Te estás acojonando? No, prefería esta La verdad Creo que es la misma ¿Eh? Me da un poquito Recarra, recarra Muy duro ¿Has venido a acabar el trabajo? ¿O qué? ¡Ven aquí! Vale, vale Estoy lleno, estoy lleno Silla ¿Dónde está? Para allá, para allá, para el otro lado. ¡Asoma, asoma! Vale, no hay nada por aquí. ¿Dónde está? ¿Estás agotando a la bestia? La prueba en Octiabrascaya ha tenido éxito. El virus mata rápido y se vuelve inerte con la misma rapidez. Si podemos conseguir cantidad suficiente, será posible despejar todo el metro. Pero antes, debemos capturar el D6. Por lo tanto, camarada Morozo, tiene una sola oportunidad para lograrlo. La orden tiene buenos luchadores, pero demasiado escasos para cubrir todos los puntos de entrada. Nuestros exploradores han localizado una entrada poco defendida a través del Kremlin. Cuando Miller esté en la conferencia de paz de Polis, será incapaz de dirigir a sus hombres. Será entonces cuando atacaremos. Si, una semana más y veremos el amanecer de una nueva era. ¿Qué pasa contigo? Decídete. No debemos quedar de mucho. A ver Se merecen cosas malas Pero bueno No vamos a ser buenos No vamos a ser malos como él Creo que le ha ayudado así, ¿no? Porque ha dicho, decidete, no tenemos mucho tiempo Vas, le ayudas O no hacemos nada Y entonces se acaba y él se queda ahí Como un alma atormentada más Ahora vamos de salvar la vida En forma del inminente ataque sobre D6 Vale Vale, sí, vamos bien, vamos bien Vale, sí, vamos también que ya hemos acabado el capítulo Me está gustando un montón, ¿eh? Tenemos que llegar a la polis a tiempo para la conferencia de paz No va a haber paz ninguna Solo guerra La última guerra Ahora tengo la respuesta a todas las preguntas La cabeza de Pavel Guardaba el secreto de los siniestros planes de Corwood El jardín Vamos allá Ay Acompáñame, amigo, por favor No me dejes colar Espero o te sigo Tengo que ver Yo mientras voy cogiendo esto Oye, no sé si eso lo dice Porque me tengo que quedar aquí quieta hasta que venga Aquí no pone nada Vamos a movernos Y si nos morimos nos hemos muerto Vale, hemos cogido más filtro, creo Creo que ahí hay que ir donde las banderas rojas, ¿eh? A lo mejor hay que llevar cuidado Ay, ay, ay Uno de los que no me gustan Uno de los que no me gustan Está ahí Y aquí Y aquí Otro de los que no me gustan Nooo Pensaba que era sólido Nooo Pensaba que podía moverme por ahí ¿Y por dónde tengo que ir? Es que tengo que... ¿Pero esto no es sólido? Parece que sea sólido Que si me caigo muchas veces al agua Por el tubo ese no se podrá ir, ¿no? Sí, sí, sí Es por aquí Vale, vale, vale Vale Vale, para allá Pero para allá no puedo ir Pues sí No, no, es una flor No es una flor Creo que no es por aquí, ¿eh? No es por aquí No es por aquí No es por aquí Vamos a volver Y hay mucha radiación ahí, ¿eh? Hay mucha radiación Vale, yo he venido por el tronco Antes de que venga Vale, vale Dame todo Gracias Por aquí será, ¿no? ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Huevón! Vale, por aquí, por ahí Me he metido mal 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 No quiero, no quiero, no quiero No quiero pelearme con nadie No quiero, no quiero No quiero, no quiero Soy buena Soy buena Lo juro, me ha enseñado a ser buena Lo siento Había dos cuerpos para investigar por allí, ¿eh? Pero no he querido Porque no quiero pelearme No, pero me están pegando Me va a tocar, me va a tocar ¿Te lo pone arma? ¿Te lo pone arma? Me mata, me mata, me mata Una no puede ser buena, tío Una no puede ser buena onda ¿Por qué? Porque le matan Se van, se van, se van Una no puede ser buena onda ¿Ves? Vuelven No puedo, no puedo ser buena Vienen más, vienen más Por delante, por detrás ¿Por dónde? Tío, yo quiero ser buena onda Es que no quiero matar ¿Me puedo subir ahí? Sí, sí, sí Ahora sí Tío, no quiero matar Me he quedado aquí atorada Alguien más se está disparando ¿Por dónde tengo que ir? ¿Cómo voy a ir por allá? ¿Cómo subo ahí arriba? Uy, esta zona es un poco Esta zona es un poco liosa, eh Esta zona es un poco liosa Vale, por aquí supongo Una quiere ir en son de paz Y es que no la dejan O sea, el oscurito me ha enseñado a eso Aquí hay Espérate que se vaya Espérate que se vaya Una aquí intentando ir Ir en son de paz Y no me dejan Es una nota Pero primero A ver si la nota Ay, en Plaza Roja En Plaza Roja No he visto ninguna A lo mejor me he dejado zonas Obviamente me he dejado zonas por investigar Pero Plaza Roja parecía que solo era O sea, a mí me había dado sensación De que había Ido por todo ¿Sabéis? Porque era Cuando hemos llegado Los tiroteos Luego cuando hemos ido a por Pave No he visto así que hubiera mucho más Zona para investigar Obviamente sí me he dejado Me he saltado algo Pero No me he dado cuenta, la verdad Ahora lo sé todo El cuadro está completo Cuando vi Era solo un preparativo El auténtico golpe Llegará en el último momento Cuando nadie lo espere Corbuth presumía de que tomaría Todo el metro sin derramar sangre Podía hacerlo de verdad La última sangre que debía derramar Era la de los soldados De la orden que protegían el D6 Los rojos van a pillarlos Por sorpresa Porque en el último momento Moskvin Firmará el tratado de paz Con Miller Y los otros Vale, eso es porque tengo Tío, me da rabia Lo de las notas Creo que en breve Sabrá que cambiar el filtro Me voy a caer Me voy a caer, ¿verdad? Es que no me gusta nada Me pegó Me pegó Dale, dale, dale Oscurito, ayúdame Tú proteges a tus hijos No le quieres hacer daño A tus hijos No le quieres hacer daño A tus hijos Encima esto está Con el agua esa Que me puedo hundir Y ahogar Coño, el filtro, el filtro Recarga, recarga Ahí es vulnerable Es que no quiero hacer daño Ni a tus hijos Ni a ti Es que no te enteras Si me dejan No te voy a hacer daño No, cuidado Vale, vale, vale Niños Vale, vamos a poner esta Que desde aquí disparamos Uy, que ahora me viene el niño Toma, ahora sí que te quiero hacer daño Uy, hostia, botiquín Botiquín, botiquín, botiquín Botiquín, botiquín, botiquín Botiquín Vale, vale, vale Me da mucho en la espalda, eh Ay, niño Que al final me voy a cargar a todos Coño, que susto ¿Dónde está la madre? O me la he cargado No sé, no sé dónde está, eh Es que no la veo, no la veo No la veo y no sé qué es peor No la veo y no sé qué es peor Es que no sé si la he matado Si no la he matado Si está ahí Está ahí ¿Me tengo que matarla? Sí Bueno ¡Ah! Ay, es que no quiero matarte ¿No te das cuenta que no quiero matarte? Ni a ti ni a tus niños Que yo solo quiero tirar para adelante Y ya está Uy, gracias ¿Estás sano y salvo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Debería haberlo sabido Debería haberlo sabido Este es verde Pero ese es amarillo Dile que no soy peligroso Parece que se adapta bien Sí Eso le mantendrá vivo ¿Puedo hablar con él, Artyom? Coronel Miller Despeje sus temores Este niño es el futuro Solo tiene que tenderle una mano Totalmente Ya tengo las manos llenas Dudo que esta criatura pueda ayudar Pero vosotros Seguid sin mí Antes de que me lo piense mejor Y me libre de él No Con el oscurito no, eh Miller A ver si vamos a llevarnos mal Tú y yo A mi amigo Es ahora como si fuera mi hijo O algo así ¿Pero cómo? Oh, puedo entender sus pensamientos Y oír los tuyos, Artyom ¿Puedes leer el pensamiento Alguien solo con tocarlo? Con Artyom es diferente Podemos hablar de lejos Fue adoptado Hace mucho Lo ves, Artyom Los oscuros te cambiaron Para poder comprendernos ¿Qué hay tras esa puerta? ¿Has oído? Te llaman Puedo oírlo Abre esto Espera Parece que alguien selló las puertas En el D6 Sí En la exposición Está muy bien cerrada Tenemos que romperla ¿Qué es eso? Mi gente Están dentro Durmiendo Increíble Mira esto Están hibernando No está solo Tengo que despertarlos Es hora de que vivan Iremos todos allí ahora Abriremos la puerta Si podemos Hay Muerte Cerca En todas partes Pero o les despierto O estaré siempre solo Escucha Ayúdanos Y te ayudaremos Lo haré ¿Qué hay que hacer? Tengo que despertarnos Habrá que improvisar ¡Eh! ¡Despertar cabrones! Vale Coronel ¿Puede abrir la puerta Donde acaba la línea De los jardines En el D6? ¿Tiene el código? Tengo todos los códigos Del D6 Pero no prometo nada Hazlo Nos ayudará en la polis Si abres Lleváoslo entonces Y contadme de camino Si me convenzo De que ayudará Abriré la puerta ¡Seguidme! Madre mía Él no está solo No es el último Entiendo su emoción Y su deseo De reunirse Con los demás Inmediatamente Para liberarlos Y despertarlos Pero Ha accedido A esperar Un poco más Primero Intentará ayudarnos Si llegamos A la conferencia El oscuro Podrá examinar Los pensamientos De Moskvin O los del mismísimo Corvo Tal vez pueda Obligarles A detener esta locura Es nuestra última Oportunidad Me da a mí Que estamos ya En la recta No sé No sé cuánto quedará Pero yo creo Yo creo que Esto tiene pinta De estar ya Camino A la recta final Sinceramente Pero bueno Vamos a dejar Este capítulo aquí Porque llevamos Un poco más De media hora Lo dicho Me está encantando O sea Desde el principio Me ha gustado el juego Pero sí que es verdad Que desde que hemos ido O sea Desde que fuimos con Khan Que entramos en el río este Del destino Luego ya cuando hemos ido Con el oscuro y tal Y es que me está Flipando Me está gustando un montón Y nada Pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un besito y hasta la próxima Gracias 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 Gracias